Exactamente, Javier. El otro día nos enteramos a través del diario ABC de España que la Unión Europea, con muy buen criterio, demandó a los laboratorios, concretamente a AstraZeneca, por la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con la entrega de las vacunas. Por ejemplo, durante el año 2020, si mal no recuerdo, tenía una provisión de vacunas que entregar de 120 millones de vacunas a la Unión Europea y solamente entregaron 30 millones. Y en el primer trimestre del 2021 tenían que entregar 180 millones de vacunas y entregaron solamente 70. Es así que la Unión Europea automáticamente comenzó un proceso civil millonario reclamando. Fíjate vos qué paradoja. Por cada dosis de retardo, 10 euros de multa y una compensación de 10 millones de euros. Todo esto se está litigando en el Tribunal Civil de Bruselas. Ahora, fíjate qué similitud que hay en todo esto con lo que nos pasa a nosotros. Nosotros justamente, por parte de las informaciones que nos están dando los gobiernos nacionales, dicen que los laboratorios están retrasados por un montón de cuestiones, pero que Argentina está pagado por adelantado en todo lo que son suministros de vacunas. Bueno, nuestra idea es que si la política así lo decide, el tema de la Unión Europea sería un antecedente para que replique a Argentina con los laboratorios que hoy no nos están entregando. Es sentar a precedentes, ¿no? De alguna manera, si funciona ya de alguna manera, nosotros lo vamos a tener que reclamar con los mismos motivos, ¿no? Exacto. Lo que le pasó a la Unión Europea es lo que le pasó al mundo, pero a la Argentina. Nos abocamos a la Argentina. Entonces, si la Argentina tiene una mora en la entrega de lo comprometido y abonado por adelantado, es lógico que replique lo que hizo la Unión Europea, que a través de los tribunales internacionales inicie una acción resarcitoria de daños y perjuicios, hasta tomando como base lo peticionado por la Unión Europea. Te reitero, son 10 dólares, 10 euros, perdón, por cada dosis de retardo y 10 millones de dólares, de euros, en concepto de compensación económica. Esto va a hacer que, más allá de esto, también a futuro cumplan con lo que prometen, ¿no? Eso es lo que están tratando de que suceda. Esto no es información, sino que es, digamos, mi lectura, ¿no? Yo creo que con este proceso lo que la Unión Europea está tratando es que los laboratorios cumplan acabadamente porque hay un desvío supuesto de, en el caso de lo que sería AstraZeneca con la Unión Europea, hay un desvío de dosis hacia el Reino Unido de 50 millones de dosis. Entonces, ¿qué pasa? Si los países pagaron por anticipado y después desvían a su criterio los laboratorios, evidentemente están perjudicando a los países. Entonces, quizás esto suceda con nosotros, que nos están diciendo que están en mora todos los laboratorios. Así que, bueno, este fue justamente un pensamiento a nivel nacional que efectivamente lo hicimos saber y esperemos saber qué es lo que sucede de ahora en más. Lo hiciste saber a través de las redes y tuvo mucho apoyo, seguramente, esta medida. Lo hiciste saber, sí, la gente mía lo hizo saber a través de las redes y también en la Unión Europea, porque nosotros entendemos que lo mismo que le está sucediendo a ellos no sucede a nosotros. Así que, sí, efectivamente, esa publicación que habrás visto fue direccionada hacia Europa. Así que, sí, efectivamente, esa publicación que habrás visto fue direccionada hacia Europa.